Bueno, pues hola, ¿cómo están? Yo soy el Apio y estoy feliz de presentarles mi cuarto libro, Sueña que tienes alas. Es un libro donde van a descubrir a sus seres de luz, donde se van a poder conectar con ellos, donde van a entender las señales que se encuentran en el día a día, donde van a aprender a meditar y conocer también sus sueños. Y bueno, yo lo que les puedo decir es Let's Crunch. Apio, nuevamente nos vemos con un nuevo bebé. Platícanos de él que trae esta luz. Así es, pues bueno, se llama Sueña que tienes alas y es un libro que lo quiero mucho, es mi cuarto libro ya. Y este libro habla de temas que como que te impulsan a una nueva parte donde todo lo que no se ve empieza a verse. Y es por esto que hablo, por ejemplo, de los ángeles, hablo de las señales, hablo de la meditación, de los sueños. ¿Y por qué hablo de estos temas? Porque cada uno de ellos te lleva, o sea, al otro. Por ejemplo, si tú empiezas a trabajar meditación, empiezas a conectarte, esto te va a llevar a estar mucho más abierto y despierto a recibir la información que se necesita para entrar en contacto con otras dimensiones, con otras frecuencias. Entonces, un poco Sueña que tienes alas es un libro que te habla cómo irte acercando a tus ángeles, cómo irte acercando a toda esta parte que no se ve, cómo a mí me sucedió, ¿no? Que a mí primero por sueños se me empezaron a presentar seres que me empezaron a decir que era tiempo de encontrar una conexión, ángeles. Y entonces por esos sueños empecé yo a entrar en un proceso de respiración, de meditación, de trabajos que como que yo se me hacía muy complicado hablar de meditación. Pero por el otro lado, me quise adentrar más al tema y me di cuenta que era más sencillo de lo que la gente dice. Entonces, por medio de la meditación que estuve ahí trabajando en ella, empecé a recibir las señales que la vida me estaba presentando. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué se presenta un pájaro en algún momento, un colibrí en tu ventana o cosas que son como comunes de las señales y no las entendemos. Y bueno, en este libro también viene para que las entiendas cada una de ellas. Y bueno, empecé a recibir esas señales que era tiempo de empezar a escuchar a mis ángeles. Y fue así como yo me adentré con los ángeles. Llevo 18 años en el mundo espiritual, pero solo llevo 5 años trabajando con los ángeles porque ese era mi momento en el que yo me iba a acercar a ellos. Y ese fue el momento en el que ellos se acercaron a mí. Me dijeron bueno, es tiempo, es tiempo de que empieces a mandar un mensaje, a mandar una señal. Y entonces empecé a contactarme con los ángeles, con todos los seres espirituales y me cambió la vida, me transformó al 100%. Y eso, como que siempre les escribo en mis libros a toda mi gente, a mi público, que todo lo que a mí me ha ayudado, lo que me ha cambiado, lo que me ha transformado. Y esto, pues bueno, me ha transformado al 100%. Entonces, básicamente son esos los temas que van a ver en este libro. ¿Cómo, o qué tan difícil es? No eres una persona que normalmente está tranquila y tranquila y es de tranquilidad. ¿Cómo es mantenerse en esa posición y transmitir y compartir esta posibilidad de estar en paz a la gente en medio de un mundo que parece que cada vez es más caótico y cada vez está más enfilado a cosas negativas? Pues mira, yo creo que un punto es que traté, o sea, el tener una conciencia de tu espiritualidad de ti, te da la conciencia de dejar de entender al mundo. O sea, el ser humano está aferrado a entenderlo, lo quiere controlar, quiere llegar y decir, entonces a tal hora tengo que estar y entonces tengo que trabajar y entonces necesito esto para ser feliz y entonces se está acabando al mundo y entonces la guerra y entonces la violencia. Y entonces trata de acomodar todo esto en su información mental cuando al final las cosas van a seguir sucediendo. Y si tú no lo sueltas y si tú de verdad no fluyes y como que te permites más bien vivir, vas a sufrir mucho, como que vas a entrar en una crisis y vas a entrar en un nivel de estrés y te vas a enfermar y entonces yo dejé como de entenderlo, de querer entenderlo. Entonces yo simplemente vivo, aprendo, disfruto y claro que me enojo, claro que no es como que se haya bloqueado una gama emocional en mi vida, sino que de todas ellas aprendo y de todas ellas crezco. Entonces ya no, por ejemplo, un enojo, no entro en una parte de incomprensión de por qué me pasó y entonces lo trato de controlar nuevamente y de que esto y esto otro, sino que más bien llego y lo suelto, como que digo, ok, aprender a fluir, aprender a ser flexible y aprender a soltar las cosas y eso me ha ayudado a tener una vida mucho más sana y estar mucho más tranquilo en mi vida. Cuando hablas de que en tu vida llegaron los ángeles a cinco años, ¿cómo puede saber una persona que hay un ángel? Todos crecemos con la idea del ángel guardián y todo esto, ¿cómo saberlo? ¿Y cómo ayuda este libro a que la gente entienda de cuánto está comunicación más allá de lo humano? Fíjate que empiezas a darte cuenta que efectivamente en los ángeles muchas personas, digo, le puedes llamar como quieras, digo, la palabra ángeles o las palabras que hacen referencia a los ángeles tienen que ver mucho con una parte religiosa, pero si tú les llamas seres de luz, si tú les llamas maestros espirituales, si tú les llamas como tú les quieras llamar, ellos han estado ahí siempre y lo importante es que ellos vienen a cuidarte, a guiarte, a encaminarte y todo el tiempo te están hablando, más bien nosotros no tenemos los oídos para escuchar, nosotros oímos pero no escuchamos, si de por sí nos cuesta trabajo escuchar al que está frente a nosotros, cómo vamos a escuchar a un ser de luz que todo el tiempo nos está hablando pero nosotros estamos aferrados en nuestro propio ego y en nuestro propio yo, entonces aquí efectivamente habla de los ángeles, habla de un poco la historia para que entiendan quiénes son, de dónde vienen, dónde se encuentran, en qué dimensión se encuentran, qué frecuencia están y con eso también empiezas a descubrir que hay ciertos ejercicios, ciertas actividades, de ciertas dinámicas que si tú las empiezas a hacer que vienen en el libro, empiezas tú a tener mucho más claridad y mucho más conexión con ellos, entonces hay muchos mitos alrededor, hay personas que sí pueden ser clareaudientes y escucharlos tal cual, clarividentes y verlos tal cual, pero también se comunican telepáticamente, entonces cuando nosotros hay veces que escuchamos una voz que viene de fuera, como por ejemplo cuando tú estás pensando en algo y de pronto te llega una respuesta que no esperabas y llegó, probablemente era de ellos, pero nosotros es como de, ay quién sabe qué habrá sido, cómo me llegó esa idea o cómo, pues no sé, pero se me vino a la mente, bueno pues muchas veces ellos te están hablando y entras en una conexión, en una frecuencia en la que puedes recibir su información, todos tenemos seres de luz que no se están cuidando, no se están protegiendo, una vez un ser de luz, un ángel me dijo si la gente supiera, o sea si las personas supieran que están rodeadas de seres de luz, jamás se sentirían solos, pero hay que aprender a escucharlos para darles contades. ¿Cómo ha sido tu proceso de libro uno ahora? ¿Qué tienes que saber? Yo te veo más tranquilo, con el primero recostas inquieto, nervioso un poco, le va a gustar a la gente, funcionará, qué va a pasar, habrá un dos, igual. ¿Cómo ha sido este proceso y cómo, ya que leíste el libro, obviamente te lo escribiste, pero lo has leído después de haberlo escrito? Sí, fíjate que sí lo he leído y obviamente como autor, escritor, como que ves y dices, ay me faltó agregar esto, siempre te falta algo por agregar, siempre como que, ay esto lo hubiera movido, porque no dejas de avanzar, el libro lo que hace es que como que congela una etapa de tu vida, pero tú sigues avanzando, entonces sería como que nunca terminarías de escribir el libro porque siempre estás evolucionando, pero lo que es importante como autor es aprender a saber que así estuvo bien y quedar satisfecho. Efectivamente he evolucionado, he avanzado, no sé, es para dónde, si para arriba o para abajo, para quién sabe, con los libros, pues he crecido, han pasado muchos años ya después de que primero saqué Mirada Mágica y luego Despierto en Mí y luego 365 Tips para Cambiar Tu Vida y ahora este, que como que esa parte de le gustará, no le gustará, todos esos miedos, empiezas también, te digo yo creo que a mí los ángeles me cambiaron mucho y me dijeron confía, o sea si te estamos abriendo las puertas para que lo hagas, confía y la gente que lo vaya a escuchar, la gente que lo vaya a leer es la gente indicada que está preparada para ello. Entonces yo al principio era de quiero que el mundo lo sepa y quiero contarle al mundo y que todos cambien y se transformen y sean personas felices y ahora es como decir, cada quien va a recibir esas señales en su vida y probablemente mi libro es una señal, es una señal de decir, pues es tiempo de que yo me encamine hacia ese mundo, hacia ese camino y descubra cosas diferentes, pero no todos estamos en ese proceso. Hay personas que igual a alguien no les interesa, igual no están en ese camino, pero bueno, ahora sí que soy mucho más confiado, mucho más tranquilo, mucho más suelto, la verdad. Las salas de apiose a donde se están dirigiendo ahora, y lo tenemos ya conduciendo, los cursos, aquí, allá, ¿qué más hacia dónde vas enfocando el rongo? Pues fíjate que, tal cual, como te acababa también de comentar, al principio de todo quería controlarlo. Creo que el control en el mundo, el ego, la necesidad de controlar el mundo que tenemos todos, una cosa es tener sueños y tener objetivos y otra cosa es aferrarte a que tienen que ser en tu tiempo y a tu modo. Yo lo que he hecho es siempre estar abierto a las oportunidades que llegan, siempre decir que sí, siempre decir, bah, me lo aviento, no sé conducir, pero me lo aviento, a ver qué tal me va y pues ya voy un año, ya vamos a cumplir un año con el programa que le está yendo increíble. Este, ok, no sé escribir, pero bah, voy a escribir el primer libro y ya voy con cuatro libros, bah, voy a cantar, ah, bueno, pues canté 14 años en un grupo. O sea, como que creo que el rollo de decir bah, me aviento, no sé si sea el mejor, pero yo haré todo lo que pueda hacer y lo haré de la mejor forma, es lo que me ha llevado a tener estos logros que he tenido. No he sido conferencista, pues ya soy conferencista, no he sido maestro, pero ya doy cursos, no he sido terapeuta, pero ya, o sea, pero ya fui terapeuta. Y lo que les quiero decir efectivamente es eso, que tú tienes todas las herramientas, tienes la llave maestra, no solo tienes una llave, tienes la llave maestra en tu vida para poder elegir y transformar y hacer lo que tú quieras. Entonces, ¿hacia dónde van mis alas? Pues yo creo que van hacia donde la vida me sigue encaminando, hacia nuevos sueños, hacia nuevos objetivos. Este, me encantaría ahora estar en radio, me encantaría escribir en una revista, me encantaría, pero pues bueno, ya tengo mi blog, que también está padre, o sea, estoy como que abriéndome puertas y muy abierto a experimentar nuevos mundos. Si pudieras mandar hoy un mensaje a la gente que va a ver esto, a quienes posiblemente se detengan en una librería y tengan en las manos, sueños, sueños que tienen salas, ¿qué les dirías? No en tanto a comprar libros, sino ¿qué mensaje pudieras transmitir el día de hoy a esta gente? que entiendo su desaliento, entiendo sus lágrimas, entiendo su frustración, entiendo sus necesidades y sus miedos. Y por el hecho de que las entiendo, porque yo también las vivo y las he vivido, por ese simple hecho puedo decirles que tengo esta herramienta que pueda ayudarles. 365 fue una herramienta muy bonita que mucha gente valoró, pero también era importante conectarnos con un más allá, ¿no? Hay una frase que dice, si tú crees en algo y no existe, no te pasa nada. Pero si tú no crees y existe, puedes perderte la oportunidad de ser feliz. Entonces yo lo que les podría decir es que abran los ojos, que despierten, que tengan esa mirada mágica para ver un nuevo mundo, que tengan esas alas para volar y creer y confiar en que no están solos y que hay un camino y que hoy probablemente estás viendo las cosas como un maleficio. Pero mañana puede ser una bendición. Hay que también confiar en lo que se está presentando en nuestra vida y soltar y ser flexibles y transformados.